Repasamos los 70 años de fútbol en Valderanga a través de una exposición y sus protagonistas. Delantero, yo era siempre delantero. ¿Y metía muchos goles? Pues alguna vez sí se metía en el mundo. Y vamos en un camioncete que cuando había una meja cuesta teníamos que bajar y empujarle para que subiera, porque no podía subir la cuesta. ¿Y de aquel equipo quién queda? Los que jugábamos ya yo solo. ¿Su descendencia ha seguido jugando? Sí, claro, mi hijo, y ahora encierto, o sea que sí. Sí, tu padre empezó a jugar en los años 50, ¿cuándo entraste tú? Yo empecé en los años 80, yo tenía 16 años cuando era coago, gente veterana. ¿Alias eras Paquito? Sí, aquí en Valderanga me conocen como Paquito. ¿Y en qué posición jugabas? Yo en el centro de campo. Tú eres el entrenador ahora mismo del equipo de fútbol de Valderanga. Sí, bueno, yo ya dejé, cuando desqué de jugar, pues ya me dediqué a entrenar al primer equipo y a las categorías inferiores. Hay mis hijos y mis sobrinos, y todos han jugado, y ahora mismo en activo hay dos, mi hijo más pequeño y mi sobrino. Bueno, Pablo, tú eres nieto de Valero y sobrino de Paquito. Sí, aquí todo queda en familia, el fútbol siempre lo hemos vivido, y estoy muy a gusto, encantado, me gusta, así que... Intentaré seguir todo lo que pueda. Yo soy como mi tío, muy polivalente, donde hace falta me ponen, que... Bueno, ya hemos visto en la exposición todos estos recuerdos, pero yo también quiero ver el campo de fútbol de Valderanga, e incluso jugar. Venga, pues vamos a tocar un poco el balón. Entrega, vamos bien. En este campo no llegó a jugar usted, ¿verdad? No, primero en la plaza de los fútbol, luego después en el morino, y después en frente a la gasolinera. Ajá. Luego ya, eso en los años 50, pero en los 80 ya sí que vinisteis a este campo, pero no era igual. Sí, vinisteis a este campo y era de tierra, no era como actualmente es, tampoco. Tú sí que ya has venido aquí, esto ya es con el césped ya. Un año fue en tierra y ninguna diferencia. Aquí el césped es otra cosa, ¿eh? Y esto es diferente. Tres generaciones de fútbol de Valderanga nos han servido para conocer su historia. Nos quedamos aquí peloteando. Adiós.